Ya estamos de regreso con todos ustedes, continuamos con más de la entrevista especial del día de hoy. Recuerde también, y le quiero comentar esto que es muy importante, si conoce a una persona que es artista también, dedicándose a, por ejemplo, la fotografía, a la pintura, a las esculturas, a las obras de arte en general, cantantes, de todo lo que tiene que ver con esta rama, los queremos invitar a que también vengan a compartir el talento que tienen y mostrarlo a todo el público y a la señal a la que llega. CB Televisión, que nos vemos en Michoacán, nos vemos en 22 estados de la República, en más de 500 localidades en Estados Unidos. Un saludo para todos los paisanos, esperemos, si tienen la oportunidad de venir a nuestro país en esta temporada para convivir con familia, hágale, si no, una videollamada o algo, hombre. Pero bueno, vamos a seguir con más de la entrevista, y Elena, primero que nada, traes un evento en Puerta próximamente, pues sí, en Puerta próximamente, para todas aquellas personas que quieran asistir, ¿cómo le podemos hacer? Sí, es el 13 de diciembre. El 13 de diciembre. El 13 de diciembre va a ser en un lugar en el centro de Morelia, en la calle Rayón, se llama el lugar La Casa Pulque, es de la familia Iriarte, Cristina Iriarte y Álvaro Iriarte, y me invitó Cristina a hacer un evento, la entrada es gratuita normalmente, es como una cafetería, ahí pueden tomar café, ahí es muy sabroso, por cierto. Aprovecha. Sí, sí, y voy a cantar nuevo repertorio, voy a renovar un poquito, ya estoy renovando un poco, el evento se llama Dualidades, va a tratar un poco de hombre y mujer también, de las temas de mujer, porque acaba de pasar también el día de no violencia sobre las mujeres, y algo así, canciones nuevas y relacionadas así más o menos con este tema. Ajá, relacionadas con, ok, entonces sería 13 de diciembre a las 8 de la noche, en Rayón 334, en la Colonia Centro, se estará llevando a cabo este evento, canciones en ruso y en español. Hoy, pues, vamos a asistir por supuesto, y en redes sociales te podemos encontrar también, ¿cómo? Sí, yo tengo un canal en YouTube, el que estoy desarrollando, porque a finales de abril me contactaron la empresa que se llama Sizer Entertainment, pero realmente son los hijos del gran cantante y autor del siglo XX, Juan Sizer. Ok. Y ellos me invitaron a su proyecto, precisamente porque les gustó, se les hizo curioso que yo canto canciones mexicanas, digamos, vernáculas, pero diferentes, en zapoteco, en nao, tal así. Y también canto lo que me gusta también, porque mi música es internacional realmente, y me invitaron a su proyecto para rescatar la cultura mexicana antigua. Ok. Oye, y en esa parte, fíjate que me llama mucho la atención, ¿por qué cantar este género? ¿Por qué no irte por unas baladas en inglés, un pop, un rock pesado? Bueno, para rock pesado nada más me hago el cabello para acá y ya. ¿Por qué este género? Me llamó la atención este género. ¿Sí? Y es que también uno tiene, cada cantante tiene ciertas canciones, digamos, que le quedan bien para su voz, para su timbre, para su aspecto, para su image, para su estilo, y hay canciones, yo lo he observado en diferentes cantantes, cuando se ve que canta una canción, que dices, esta es su canción de él, o sea, se ve espectacular. Y a veces cantan bien técnicamente, le quiere poner sentimiento, pero no puede porque no le gusta la canción, o sea, no es de él, se ve que no. Y hay cantantes, he visto cantantes profesionales también, porque yo siempre les he dicho, cuando me invitaron a Sizer Entertainment a su proyecto, yo les advertí, digo, primero yo no empecé como cantante profesional, yo no soy de formación, soy la primera, de hecho, en mi familia quien empezó a cantar. Mi papá escuchaba música, mi mamá lo regañaba. ¿Cómo crees? Pero yo fui más para más allá, me avancé más y yo empecé a cantar. Me atreví a cantar. Entonces yo dije, yo no soy tan profesional y mi música es internacional, yo canto lo que me gusta, me dijeron no hay problema. Pero sí, con todo esto, me han gustado muchas las canciones mexicanas que antes yo no conocía, y ahorita estoy conociendo más y aprendiendo más y más. Oye, ¿y tu mamá qué te dijo cuando tú le comentaste, yo quiero ser cantante? Pues me dijo lo primero, cuando todavía yo no sabía cantar, no, no, tú no sabes cantar, pero fue mi mamá quien me trajo a la música, quien me llevó hasta la música, porque fue mi tía que me dijo que yo tenía buen oído y que yo tenía que ir a aprender algo, piano, algún instrumento, y mi mamá como siempre fue su sueño de tocar el piano, y nunca la llevaron sus papás. Ya ven que los papás a veces quieren realizar sus sueños en los hijos. Entonces él ya me llevó a mí a las clases de piano, así aprendí yo notas, sé leer las notas, o sea, más o menos en la guitarra sé dónde están, en piano, me acuerdo bien dónde están, o sea, sí, pero ya no puedo tocar piano por la falta de la práctica. Ahora sí, Elena, vamos a escuchar cantarte otro de los temas musicales que traes preparado para el público. ¿Cómo se llama? Voy a cantar un romance que todo el mundo dicen que es romance ruso, es muy conocido, Ojos Negros o Chichorne. Ándale. Hasta en Oaxaca lo cantan en español y en zapoteco, lo tradujeron al zapoteco, supongo yo que tradujeron, no sé si yo no hablo zapoteco, solo canto algunas canciones, pero sí lo cantan allá los cantantes de allá, lo cantan en español y zapoteco. Espectacular, vamos a escuchar cantar cómo interpretas esta canción y después nos platicas para ti qué significa, ¿vale? Mientras tanto vamos a oír a Elena Lavroa, aquí en CB Televisión. O Chichorne, Ojos Negros, realmente no es ruso ruso el romance, el autor de la letra es un poeta ucraniano del siglo XIX, Evgeny Gribionka. Muy dark, muy fuerte, muy甚inate, muy excitante y fabryicos elostré, ¡Suscríbete al canal! 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 No me acuerdo cómo se llama, pero sí me la sé leer y me acuerdo hasta ahorita. Lo de la guitarra surgió muy de repente porque yo estudié en una universidad en Moscú que no tenía nada que ver con la música, ni con el turismo tampoco, turismo ya lo estudié después. Mi primera carrera es ingeniería textil, pero nunca trabajé porque cuando yo terminé en el año 97, no, terminé en el 2002, entré en el 97, terminé en el 2002 la universidad. La industria textil estaba de caída y no había trabajo, entonces nunca trabajé, me fue al turismo. Me llamó la atención Serguía de repente, pero sí fue allá en la universidad cuando una amiga me dijo, vamos, acompáñenme para aprender a tocar guitarra porque en la casa de la cultura de la universidad había clases de canto, de hecho ahí después yo tomé canto y guitarra gratuitamente para los estudiantes. A mí nunca me llamó, había llamado la atención en aquel entonces la guitarra, yo miraba a las personas que tocan como algo de otro mundo y decía, no, yo nunca voy a hacer esto. Es que sí se ve difícil. Sí, entonces mi amiga me trajo, tomamos tres clases, la maestra se enfermó, mi amiga ya nunca siguió tocando, pero yo sí por el gusto de cantar, porque yo quería cantar, yo dije, ah, yo así más fácil, tengo más razones para empezar a cantar. Mira, quién iba a decir que lo haces espectacular y conforme va el año, los años avanzando vas mejorando rápidamente, nada más la respuesta así cortita, ahorita lo vamos desmenuzando, un artista mexicano que sea tu favorito. No tengo tantos favoritos, yo tengo muchos, me gustan Tania Libertad, Lila Downs, de grupos, no sé, y todo me gusta.